Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar con una noticia que llama la atención porque se ha dado un dato científico acerca de un aumento de materia desde las profundidades de la corteza terrestre y parece estar alejando los continentes de América del Norte y América del Sur de Europa y de África. Al menos 4 centímetros por año se están reportando justamente de ese distanciamiento entre las placas tectónicas y esto es lo que refleja justamente esta imagen, a raíz de esa materia en la corteza de la tierra que está surgiendo desde las profundidades. En cuanto al tema meteorológico, para esta jornada nos encontraremos con una condición muy estable. El patrón para este día y los siguientes es que vamos a amanecer siempre con mucho frío y en las noches también cayendo las temperaturas, pero durante la jornada por los cielos de medios nublados asoleados, pues manteniendo una temperatura cálida. Mientras observamos en esta imagen cómo esas zonas grises que ustedes ven de colores es el frío que sigue descendiendo a través de esas corrientes de bajo nivel pero ya el frente frío está totalmente fuera de nuestro territorio pero continuará a través de esa cuña anticiclónica descendiendo ese viento frío y los vientos para esta jornada cambiarán del norte al noreste y luego hacia la tarde del este completamente y eso hace que las temperaturas vayan modificándose. Hace también que retroceda el oleaje picado que se ha venido presentando y tengamos una condición un poco más estable sin posibilidades de lluvias en el territorio hendureño con temperaturas que han reportado bajas aquí en Tegucigalpa hasta de 9 grados en zonas altas y bueno, se esperarán que se vayan modificando en el transcurso de la jornada. La FAO ha solicitado fondos de emergencia para asistir a damnificados por huracanes en Centroamérica, ETA y IOTA. Entonces para tres países, El Salvador, Honduras y Guatemala son las solicitudes millonarias ahora mismo de la FAO para dar respuesta a los damnificados. Cuídense mucho, siempre que queremos como televidente, sino como noticia. Que la pasen bien.